¡Hola a todos! Bienvenido un día más a mi canal. Hoy os traigo una review de una paleta que es una inspiración en una de alta gama. Concretamente hoy vamos de lleno a la cuestión. Hoy no me voy a enrollar porque este vídeo promete bastante y va a ser un poquito largo. Bueno, pues chicas os traigo la comparación de la paleta esta de Blazing o Blassing o como se llame con la Naked Heat que ya sabemos que W7 ha hecho una inspiración en esta paleta de aquí. Digo una inspiración porque no me gusta decir un clon, una imitación, el dupe. No me gusta porque pienso pues que a la Naked en cuanto pues a ingredientes, composición, duración de las sombras y demás, ¿no? Pues nunca en la vida la van a copiar. Es como el pues yo pienso, ¿no? Esto bajo mi humilde opinión. Es como pues la empresa de Coca-Cola. Nunca van a, nunca van pues a copiar los ingredientes, ¿no? Y nunca van a hacer exactamente pues la Coca-Cola real en cuanto a sabor y todo. ¿Por qué? Pues ¿por qué no? Porque es imposible. Por muchas colas y muchos refrescos de cola que intenten sacar de imitación, ¿no? O en la inspiración del Coca-Cola. Pues nunca lo van a plagiar. Pues igual pienso pues con las paletas. Pueden ser exactos los colores, todo lo que tú quieras, pero... Y además, y me da igual lo polvorienta o no que sea la sombra, pero yo pienso pues que, pues que nunca van a copiar la fórmula de la Naked Heat, ni de ninguna Naked, ni de ninguna paleta pues de alta gama. Es lo que pienso yo. Y bueno, pues por eso digo que es una inspiración porque aunque se han copiado totalmente, en la vida pues se puede comparar una cosa con la otra, creo yo, bajo mi humilde opinión, como os digo. Y bueno, chicas, pues la verdad que esta paleta de Blazing me ha gustado bastante en cuanto a pigmentación y todo. Me ha gustado un montón. Ahora os dejaré el look que yo llevo hoy, que os voy a hacer un primer plano porque cada... Llevo un ojo con este ojo de aquí, lo llevo con la Blazing y este ojo de aquí lo llevo con la Naked Heat. Y como comprobaréis, en cuanto a tonalidades, pues son exactamente iguales. Esta paleta pigmenta muy bien. Bueno, pues os digo ya desde aquí que os recomiendo un montón la Blazing, la de W7. Yo la he comprado en Primor. El precio lo dejaré por pantalla porque es que es súper bueno el precio. Pero bueno, si tienes el dinero y quieres invertir en algo pues que a largo plazo, pues no sé, es mucho mejor. Pues invierte en la Naked Heat porque yo estoy muy contenta de tenerla y una vez que he comparado las dos, la verdad que la de W7 está súper bien. Si no tienes el dinero para gastarte los 51 euros que valen la Naked Heat, pues yo te recomiendo la Blazing. Pero si quieres tener una paleta de alta calidad, una paleta que las sombras pigmentan exageradamente, que no es nada polvorienta y que no sé, pero que pues que incluso el pincelito que trae está súper bien, pues yo invertiría en la Naked Heat porque la verdad que es que la Naked Heat es una paleta que a mí me tiene enamorada, que es maravillosa. Aunque la Blazing también os la recomiendo un montón, sinceramente chica, porque tiene muy buena pigmentación. No la vamos a comparar porque, aunque es una comparativa en este vídeo, pero como os digo, la Naked Heat es muy especial para mí. Pero bueno, la Blazing está muy bien. Yo, ya eso depende de vuestra economía, ¿no? Pero para hacer una paleta look cost yo la recomiendo un montón. Son muy parecidas, son muy parecidas. Yo estoy realmente impresionada porque son muy parecidas, la verdad es que sí. Pero bueno, supongo que no va a durar lo mismo que la Naked Heat en cuanto pues a largo plazo, en muchas horas, ¿no? El maquillaje pues no estará tan fresco como con la Naked Heat. Pero bueno, en las dos llevo la misma prebase de sombra que es la de Kiko, el primer de ojos de Kiko. Y he utilizado pues pinceles diferentes, tanto para esta como para esta. No he mezclado los pinceles, he cogido un pincel para cada sombra, tanto para esta como para esta. Y bueno, pues no quería mezclar ingredientes ni nada. Y no sé, pues ya esto lo vais a decir vosotras mismas. Os voy a hacer los swatches. Y después de los swatches os voy a hacer el maquillaje que llevo puesto así rápidamente para que no es el rostro, colorete, labial y demás. Lo tenéis en la cajita de descripción como siempre os digo. Pero bueno, vamos a testar estas dos paletitas. A ver con cuál os quedáis vosotras. Bueno chicas, vamos a comenzar con la paleta Blazing. Como veréis, esta es más de más mala calidad. Es de como de chapa. El packaging es de chapa, así como de lata. Trae detrás pues las sombritas con los colores que ellos le han puesto a esta sombrita. Y bueno, pues así, se presenta así por dentro. Mira cómo se presenta. No tiene espejito. El pincelito es más bien malito. De esto así que esto no vale para nada, básicamente. Aunque yo según para qué sombra sí que le doy utilidad a esta esponjita. Pero bueno, la otra pues no vale mucho para nada. Aunque a esta le podéis dar utilidad pues para poner glitter y cositas de estas. Pero para esta pleta, ¿no? Y bueno chicas, pues las sombras están así raras porque están toqueteadas y por eso parece que tiene ahí como bultitos, pero es como el talquito que trae. Y bueno, pues estas son las sombras que trae. Ahora os voy a comparar la Naked. La Naked se presenta así. Es de plástico duro. Es de plástico duro. Pesa muchísimo más que la otra. Y bueno, pues por dentro se presenta así. Trae un espejito que lo voy a tapar para que no os deslumbre. Y bueno, pues chicas, se presenta así. Estas son las tonalidades. El pincelito está usado, pero el pincelito vale bastante la pena. Y bueno, pues esta lo que tiene bueno es que tiene los nombrecitos abajo de cada sombra, cosa que se agradece. Y bueno, pues como podéis comprobar una con la otra. Perdón, así. Como podéis comprobar, la sombra se parece muchísimo, muchísimo. No sé, pero me parece que en cuanto a tonalidades son clavaditas las dos. Pero ya os digo que yo me sigo quedando con la Naked porque a mí la Naked es algo especial que tengo con ella. Y además así en tonos tierras y rojizos y fuegos me parecen preciosas. Pero desde luego la inspiración pues la han clavado y la verdad es que sí. Es mucho más polvorosa esta de aquí, la Blazing. Pero bueno, tampoco le vamos a poner mucho, pero por el precio que viene está genial. Y bueno, ahora vamos a pasar a los swatches. Y bueno, chicas, pues esta mano de aquí son los swatches de la paletita de la Blazing. Estos son los swatches de la paletita Blazing. Y bueno, pues la verdad que mira qué pigmentación. Esta es brutal. Está súper bien. Incluso los tonos claritos de aquí, de transición y demás, está súper bien. Es un poquito polvorienta, pero en lo particular a mí no me importa. Porque, pues por el precio que tiene, es que mira qué pigmentación. Es que es brutal. Y bueno, pues ahora os voy a enseñar los swatches con la Naked Heat. Y bueno, chicas, pues la mano de abajo son las sombritas que están, están hechas con la, son los swatches que están hechos con la Naked Heat. Mirad qué pigmentación, de verdad. La Naked Heat me tiene enamorada, ya os lo digo. Y bueno, pues yo creo que en comparativa, si comparamos los swatches de una y otra, es que de verdad no tiene nada que envidiarle una a la otra, ni la otra a la una. Supongo que, claro, que se notará, pues, en cuanto, pues, a duración, como os dije antes. Pero, como veis, son clavaditas. Y bueno, pues yo os recomiendo rotundamente. En cuanto a calidad-precio, os recomiendo la Naked Heat. Pero en cuanto a... Yo os recomiendo la Naked Heat. Si quieres una paleta, quieres invertir en una paleta genial. En una paleta genial, pero, pero, por supuesto, si, si no tienes dinero y quieres una buena pigmentación y una paleta que tenga los mismos tonos que la Naked Heat porque te encanten esos tonos, sin ninguna duda, pues yo te voy a recomendar firmemente, pues, la, la paleta Blazing porque, pues, chica, porque está genial y porque es un poquito más polvorienta, pero es que no importa, de verdad que no, por el precio que tiene. Y bueno, pues, ahí tenéis las dos comparativas. Ahí tenéis las dos comparativas. Bueno, chica, vamos a comenzar este maquillaje. Con la Naked Heat vamos a estar usando la G Devil y con la Blazing, pues, la Hot Sauce. Y bueno, pues, vamos a estar usando, a modo de transición, esta sombrita, así, color, un color tierra, así, muy bonito. Y bueno, pues, como veis, la Blazing tiene una pigmentación que es muy buena, mirad que es que es muy parecida, por no decir que son prácticamente iguales las sombras, ¿no? Y bueno, vamos a estar usando para iluminar las cejas, esta sombrita de aquí, con la Naked Heat, la Chaser y con la Blazing, la Matte Stitch y eso, pues, esta es la que vamos a estar usando para iluminar nuestras cejas y para, pues, para unir los dos tonos, ¿no? El que hemos puesto anterior con este. Y eso, pues, que se vea la transición muy bonita. Ahora, chicas, vamos a estar usando en el párpado móvil la Lumbre y de la Blazing, la Hot Stuff. Y, pues, eso, ahora vamos a usar esta sombrita de la Naked Heat, el color Lumbre. Me encanta, chicas, de verdad, me encanta esta sombrita. Bueno, vamos a darle profundidad a nuestro maquillaje con esta sombrita de aquí, con la, en la Naked es la Ashes y la otra es la Hot AF, con la Blazing y es solamente, pues, para darle un poquito de profundidad y ya está. Y bueno, pues, ya estaría, pues, listo nuestro maquillaje. Bueno, por las pestañas inferiores me he puesto la Lumbre de la Naked Heat. Bueno, chicas, pues, este es el maquillaje que yo me he elaborado. Como podéis comprobar, bueno, os vuelvo a repetir que este ojo de aquí me lo he hecho con la Blazing y el ojito este de aquí me lo he hecho con la Naked. Y bueno, pues, yo creo que vosotras podéis comparar por sí mismas que el maquillaje es muy parecido, muy parecido, un ojo contra el otro. Y, bueno, por abajo me he puesto la sombrita Lumbre, que me encanta, de ambas paletas. Y deciros, chicas, pues, que estoy muy contenta, de verdad que sí, que el maquillaje, no sé, me parece precioso. Evidentemente yo sé que este ojo de aquí me aguantará mucho mejor porque además tengo el párpado graso. Pero ya os digo, porque, pues, lo bueno hay que pagarlo, ¿no? Y si esta paleta, pues, sale unos 4 euros o una cosa así, pues, evidentemente no va a tener la misma calidad que la que vale 51. ¿Por qué no? Porque en la vida va a tener la misma calidad. Pero yo os recomiendo fielmente la Blazing. Si aún no tenéis la Naked Heat porque es que de verdad no os vais a arrepentir. Y, bueno, pues, así para empezar a toquetear sombras y demás, para las personas que estéis empezando, yo, pues, me compraría la Blazing sin ninguna duda por el precio y por... También tiene muy buena calidad. Y es un poquito polvorienta, pero pensando, pues, que esta vale 51 euros y esta vale, pues, unos 4 euros, pues, deciros que a mí no me importa para nada que sea polvoriente. Incluso si tengo que coger dos veces de la misma sombra, es algo que no me importa en cuanto al precio que tiene, ¿no? Pues, tampoco le vamos a pedir maravilla. Y, bueno, mi chica, pues, esta ha sido la review de hoy. El maquillaje y todo al completo. Que espero que os haya gustado este tipo de vídeo. Si queréis más de este tipo de vídeo, decídmelo, pues, que... Pues, porque tengo una paletita por ahí, que me he comprado, que... Pues, que próximamente os voy a hacer la review y todas esas cosas. Y, nada, que de verdad, que muchas gracias por verme. Os mando cientos de millones de besos, que os mando cientos de millones de abrazos y que, nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Que seáis muy felices. Y, nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!